A partir de este momento, realizamos un enlace en vivo. Proclama profética para el dos mil dieciocho. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos de la prensa. Es un gusto para Ministerios de Venecer dar inicio a esta conferencia de prensa para hablar acerca de los detalles de la proclama profética para este dos mil dieciocho. Y ahora sí, queremos dejar este tiempo a nuestro apóstol, doctor Sergio Enríquez, quien va a platicarnos acerca de esta proclama y para que ustedes tengan todos los pormenores de la actividad. Al finalizar, vamos a dejar un tiempo de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por aceptar esta invitación para ponernos en contacto y poderles trasladar lo que se refiere a estas actividades que hacemos a final de año. Digo estas porque realmente la proclama es una especie de culminación de una serie de actividades que hacemos en todo el mes de diciembre, no de una manera religiosa, sino que cerrando un ciclo que viene a ser el ciclo del año. Y en la culminación viene a ser una proclama, que viene a ser una especie de orden, por decirlo así, apostólica y también profética de las cosas que habrán de suceder en el próximo año. Y no solamente eso, sino que también para poderle dar gracias al Señor por todo lo que nos ha permitido vivir durante el presente ciclo, que para nosotros es un ciclo profético. Nosotros vemos en la Biblia que Dios hace las cosas por ciclos proféticos. Por ejemplo, hay 70 semanas de Daniel que están distribuidas en ciclos proféticos de 360 días, que son los años bíblicos. Y basado en eso, nosotros lo hacemos también. La proclama, algunas personas se preguntan por qué, de dónde vienen y desde que el Señor profetizó en Isaías capítulo 61 y luego lo cumplió y está escrito en el libro de Lucas, que se levantó en la sinagoga y tomó el libro de Isaías y dijo El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado e inmediatamente después dijo para proclamar, para proclamar, para proclamar. Entonces, claro, él dijo para proclamar el año favorable del Señor, hizo una pausa, puso una, en nuestras Biblias ponen una coma y el día de la venganza del Dios nuestro. Gracias a Dios el día de la venganza no ha llegado y esperemos que se tarde un poquito más porque será terrible. Pero en este momento, desde que él hizo eso, desde que él hizo esa proclama, definitivamente entramos en el día favorable del Señor, en el año favorable del Señor. Algunos se preguntan también por qué razón nosotros lo hacemos. Algunos incluso se atreven a decir que no es bíblico, a pesar de que aparece multitud de veces las proclamas que se han hecho en la Biblia. Y yo tendría que decir que el mismo Señor dijo, las cosas que yo hago, vosotros también haréis. ¿Qué hizo él? Una proclama, nosotros también vamos a proclamar. Él mismo nos dijo, lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Así que en esas estamos y pues la proclama prácticamente, aparte de lo espiritual, que más o menos lo que he estado explicando, hace que nos reunamos, no solamente la iglesia que yo pastoreo, sino que cientos de iglesias que pues entre muchos pastores pastoreamos. Y no solamente de la misión que a mí me ha tocado dirigir, es decir, misión debe ser, sino que pues se adhieren algunos otros hermanos en Cristo que deciden venir en ese momento. Es una proclama para prácticamente todo el pueblo que lo quiera recibir. Nunca se da una proclama negativa. Este es el año de la gran tribulación, de ninguna manera, sino que hemos proclamado muchas veces, digamos, el año de los cielos abiertos, el año de la misericordia, el año de la gracia, el año favorable, etc. Han sido, me parece, no tengo en mente ahorita, pero me parece que más de 20 proclamas. Así que gracias por estar acá, gracias por los que nos están viendo también en directo, están ustedes cordialmente invitados. Gracias a la gente de prensa que nos ha acompañado también acá y estamos abiertos para que conforme se rujan las preguntas, se vayan disipando las lagunas que pude haber dejado en esta breve explicación. Así que devuelvo el tiempo. Muchas gracias. Antes de pasar al tiempo de preguntas, solo quisiera, Apóstol, si usted pueda compartirnos algunas cosas. Ahora este año, el 31, estaremos en un espacio diferente, estaremos en Campo Marte y también va a haber transmisión en vivo, como siempre todos los años, a través del sitio web de www.eveneser.org.gt. ¿Algún otro dato que usted quisiera compartir con el pueblo y con la prensa? Pues realmente, sí, muchas gracias, hermano. Realmente mi llamamiento está más enfocado a lo espiritual, pero sí desde luego que es importante que sepan en dónde. Aunque no creo que me corresponda a mí hacer el anuncio, pero sí lo vamos a hacer en el Campo Marte, tenemos parqueo y una serie de situaciones que tal vez algunos de los hermanos tienen mayores detalles precisos para poderlos entregar. Yo insisto, la invitación que les estoy haciendo es de índole espiritual y esta información que mi hermana solicita, hoy por primera vez lo vamos a hacer en un espacio un poco más abierto y un poco más céntrico, año con año. El Señor nos ha ido permitiendo. La visión mía realmente no ha sido que vengan grandes multitudes desde el principio, sino que los que llegaran tuvieran cierto grado de seguridad y en algún momento de confort, pero más que todo la seguridad. Entonces, lo empezamos a hacer en diferentes lugares, pero nos iban quedando chicos y entonces la seguridad también se iba quedando chica. De tal manera que lo empezamos a hacer en la iglesia, luego pasamos a hacerlo en el gimnasio, luego pasamos a hacerlo en un estadio cercano, luego lo pasamos, tal vez no en el orden cronológico, luego en la antigua Plaza de Toros, que queda antigua y que queda por el aeropuerto. Pero todos estos espacios nos iban quedando chicos y había gente que se quedaba afuera y adentro estaba muy saturado. Entonces, empezamos a conseguir un estadio en donde lo podíamos hacer. Y este año creo que vamos a estar un poco más holgados, con un poco más de acceso a que llegue mucha gente con seguridad, que se pueda parquear sin ningún problema, que haya muchas salidas, porque ese era otro problema que teníamos, que cuando se terminaba la proclama, pues la gente tenía que hacer unas grandes colas por los taxis y tantas cosas que giraban alrededor de una sola calle. Entonces, en cambio ahora vamos a tener por lo menos unas, bueno, cuatro lugares amplios por donde salir o más. Entonces, esperamos que sea extraordinario. Pero como les repito, son detalles que a mí se me pueden pasar, porque he estado más enfocado en no tanto el detalle técnico, la infraestructura, la logística, sino que pues lo espiritual. Así que, si puedo contestar de lo espiritual, que tengan unas preguntas, con mucho gusto, porque de estas puedo quedar corto y quizá ustedes tienen mucha mayor información que yo. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, abrimos el tiempo a preguntas. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta en este momento. Buenos días, apóstol, buenos días a todos. Solamente preguntándoles, ¿qué países son los que les visitan a ustedes en esta actividad? Gracias, señor. Bueno, nosotros como misión tenemos iglesias en toda América, en algunos países de Europa, en Indonesia. Y entonces, todas estas iglesias en África también, no son muchas en África, tenemos un par de representantes, en Indonesia un poco más, en Europa un poquitito más, y en América es lo más fuerte. Los pastores de estas iglesias, que pertenecen pues también a esta confraternidad, se conectan en sus propias iglesias, ellos llaman, buscan a la gente para adecuarse al horario nuestro y esperan la proclama. Entonces, ellos celebran su culto. En algunas iglesias caben mil personas, en otras quinientas, en otras doscientas, en otras cien quizá, y celebran su culto y están conectados. Entonces, en nuestra red internet aparece una conexión. Esta iglesia le está transmitiendo quizá a unas mil personas ahí, ¿verdad? De tal manera que yo no puedo cuantificar cuánta gente verdaderamente lo mira, ni cuántos países, diría que todos los de América, por lo menos. A veces tenemos reportes que lo miran de Japón, pero no tenemos iglesias en Japón. Tal vez un hermano que lo mandaron a trabajar por allá, y también un poco aburrido de oír hablar, solo en lo que ya no es su idioma, se conecta, ¿verdad? En Arabia, en los países árabes, también se conectan con ciertas restricciones. Pero es mundial, realmente es mundial. No podría decir un número, pero sí son muchos países los que se conectan. Y yo me doy cuenta después, en el resto del año, cuando voy visitando por diferentes países y me dicen, y no sólo en países, digamos, en nuestras visitas que hacemos en los hospitales y en las cárceles, hay reportes, digamos, hay privados de libertad, que cuando llegamos a ministrarle la palabra nos dicen, nosotros nos juntamos acá. Para ese día la televisión está a tal hora para poderlos oír. Tiene unos alcances inimaginables, gracias a Dios. Bueno, y no sólo eso, sino que también algunas otras congregaciones cristianas han seguido este parámetro. No digo este ejemplo, porque ¿quiénes somos nosotros para poner un ejemplo? Ahora lo han seguido y con sus proclamas, que siempre son positivas y de bendición, abrazamos a toda la cristiandad que nos quiera oír. Muchas gracias, no sé si contesté, pero… Sí, claro. Sólo si pudieran indicar de qué medio nos saludan, muchas gracias. Gracias, bendiciones a Póstol, bendiciones a todos, de Antoni Xcajó de Canal Plus. Sólo con una pregunta, ¿el campo de Marte cuenta con más capacidad que los estadios que anteriormente han realizado? ¿Y cuántas personas esperan que asistan en este año? Gracias, Eran. Bueno, tenemos algunas limitaciones en cuanto… vuelvo otra vez a la seguridad y que tenemos que regirnos a lo establecido por las instituciones que controlan esto, como con red y otras, que ellos dan algunos parámetros de seguridad, no se excedan de tanto. Entonces, lo que nosotros hacemos generalmente es que calculamos el número que nos autorizaron y tenemos preparado siempre un anuncio para decirle a la gente, por favor, ya no venga, quédense en casa y mírenlo por televisión. Esta vez va a ser transmitido no solamente por internet, sino que por varios canales de televisión, de tal manera que todos puedan tener acceso el que así lo desee. Considero que se puede ver que lo va a existir más que tiene, el espacio es mayor, el espacio es mayor. No solamente el espacio en sí que está ahí adentro, sino que no es cerrado. Ustedes pasan por el Campo Marte en cualquier día y desde la calzada, desde el boulevard, se puede ver hacia adentro. Entonces, hay gente que puede estar en la calle y verlo y no necesariamente lo vamos a poder contabilizar ni cuantificar. Entonces, yo creo que sí es mucho más el alcance que podemos tener en este lugar tan céntrico, porque verdaderamente es céntrico y no está cerrado. Está cerrado, pero con maya. Y entonces, eso da acceso a que la gente pueda ver y oír. Entonces, lo veo… No podría decir exactamente números. Repito, esos son los tecnicismos de los cuales yo no tengo frescos los números y todo. Pero sí considero que es mucha más la cantidad de gente que van a llegar. Primero Dios. Y si no, pues ahí está. Y otra cosa que tenemos, como estamos tan cerca de la iglesia, tenemos también el apoyo logístico de infraestructura de aquí de la iglesia, tanto en parqueos como en la nave central. Yo les estaba diciendo a algunos hermanos, hay gente que quiere venir, pero de veras están lastimados en su salud y quizás no pueden llegar allá. ¿Por qué no les abrimos aquí la iglesia y están aquí bajo techo los que tengan alguna limitación física o una madre con un recién nacido que su esposo está sirviendo allá y ella quiere participar? O sea, tenemos muchas más facilidades, creo yo. Tenemos muchas más. Estamos, podríamos decir que en nuestro terreno, mientras que cuando en los demás lugares hemos tenido que ir a… Buenos días, Apóstol. Sabemos que no nos puede decir la proclama en este momento, pero ¿qué le espera al pueblo cristiano en el año 2018? Gracias, hermano. Bueno, yo creo que Dios pone delante de nosotros eso lo veo en la Biblia. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición para que nosotros escojamos. Yo creo que las proclamas son una proclama de bendición que Dios expone ante toda la gente para que ellos escojan. Entonces, yo no me podría atrever a decir que le espera eso al pueblo cristiano, sino que yo me atrevería a decir que Dios expone una bendición y te dice, ¿la quieres, la deseas, sí o no? Aunque no vamos a proclamar… Bueno, mucha gente ha recibido algunas palabras que son bien impactantes y que están relacionadas con paz. Aunque no vamos a proclamar el año de la paz, creo que el paquete involucra en gran parte la paz. Sin embargo, aquí tenemos que analizar que no hay paz para el impío. Aquí tenemos que analizar que todo el mundo busca paz y hay gente que está trabajando políticamente diciendo paz y seguridad. Aquí tenemos que ver que hay algún tipo de ministro puesto en la Biblia que dice que tratan de curar la herida del pueblo con liviandad, perdón, diciendo paz, paz, cuando no es eso lo que Dios ha propuesto. Entonces, realmente Dios está proponiendo una bendición. El pueblo cristiano le espera una gran bendición. El que pueda alcanzar con sus hechos lo que Dios propone. También no sé si contesté, pero mejor si no lo hago, ¿verdad? Porque ya mero le sacan a uno la proclama. Es decir, que puede estar abierta la proclama para todos. Absolutamente, absolutamente. Esto es como la fiesta del Rey Azuero, ¿verdad? El que quiera llegar, que llegue y el que quiera beber, que beba. De la bendición. Tengo que hacer la aclaración. Perdón, nuevamente, Mauricio Rivera, de Mis horas unidas. Dos preguntas. Primero, según estaba leyendo la noticia, se arranca desde las dos de la tarde. Su intervención es más o menos once, once y media, ¿verdad? ¿Qué hay en ese periodo de tiempo? Y la segunda, con respecto al transporte, para la gente que no tiene vehículo, no sé si tienen estimado algo para cubrir esa parte. Gracias. Nuevamente, sí me parece importante. En primer lugar, el 31 es un día domingo. Y el día domingo, generalmente, todas las iglesias tenemos culto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es suspender los cultos del día domingo y trasladarlos para el día sábado. Es decir, no va a haber ningún culto del 31, todos van a ser cultos el sábado 30, desde tempranito. Eso nos va a poner en otra perspectiva, porque la gente puede llegar no necesariamente a las dos de la tarde, sino que de mucho antes para poder apartar sus lugares. Nuestra participación, la mía y la de muchos pastores, empieza precisamente a las dos de la tarde. Empezamos orando entre todos los pastores presentes, empezamos orando para entregar el lugar, la actividad, Guatemala y todas las naciones que estén conectadas al Señor. Y luego de eso, pues, empieza varios grupos de alabanza a magnificar el nombre del Señor. Nuestra gente cristiana se regocija mucho en cantarle al Señor. Cada vez que nosotros, en un culto limitados por tiempo, tenemos que pararlos, hacen algo así, ¡ah! Entonces, una de las cosas que sucede ese día es que tenemos el tiempo libre hasta que llega la noche. Tenemos, a mí me gusta mucho, la espontaneidad. Y creo que hay cosas que Dios puede presentar en cualquier momento, grupos musicales, hermanos salmistas, que ni siquiera se había imaginado la gente que iban a estar ahí con nosotros, porque no es nuestro propósito anunciar a una persona que atraiga a la gente, sino que venga la gente por buscar al Señor. Pero ahí se encuentran en comunión con muchos salmistas y ministros de diferentes misiones que en algún momento se les puede dar participación. Así que es una expectativa hasta las once, once y media, en donde ya empieza la prédica, la explicación, para después sellarla con la proclama, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer durante todo ese tiempo es, primero, entraremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Luego vendrá la adoración y luego la proclama. Luego nosotros los pastores tenemos una comunión, no sé en qué momento va a ser la comunión con los pastores, una cena, la primera comunión del año, que vendría a ser, esa primera comunión mucho sonó bien, pero me refiero a que la primera de todo un año que vamos a tener Santa Cena y vamos ahí a participar de la misma con los pastores, planificando todo lo que trae el otro año. El otro año trae unas bendiciones extraordinarias. Yo lo estoy esperando con un anhelo extraordinario. Sé que Dios va a hacer grandes cosas. Me voy a atrever a hacer cosas que nunca me había atrevido, a pesar de que me he atrevido a hacer cosas fuertes, me voy a atrever que Dios me lo ha puesto en mi corazón y creo que mis compañeros de armas, de milicia sagrada, me van a acompañar y nos vamos a gozar muchísimo viendo cosas que nunca habíamos visto. En el año 2018, que el Señor nos bendiga, va a ser un año extraordinario. Para los… no estoy diciendo que a nivel mundial, porque lo que pasa es que la Biblia siempre pone dos extremos. Dice, por poner un ejemplo, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a todas las naciones. Es que es temible, ¿verdad? Pero por el otro lado, más sobre vosotros amanecerá mi gloria. Entonces, mientras unos están caóticos, los otros también. Y eso lo vemos repetitivamente en la Biblia. El agua del diluvio mató a toda la población del mundo, pero salvó a Noé y a su familia. Así que él pudo dar gloria a Dios. De tal manera que la cristiandad, aquellos que buscamos al Señor, creo que vienen grandísimas cosas, grandísimas cosas. En un mundo lleno de desesperanza, hay una voz de esperanza que viene del cielo, diciéndole, no temas, pueblo mío, yo estoy con ustedes. Así que, otra vez no sé si contesté lo que me dijeron. Muchas gracias. ¿Lo del transporte? ¿Lo del transporte? Para el transporte, los que tienen la última palabra. Gracias. En ocasiones anteriores, hemos tenido efectivamente transporte para las personas que quieren ubicarse cercanos a los eventos donde hemos participado. Pero en esta ocasión, por ser un lugar bastante céntrico, que tenemos muchos parqueos alrededor, tenemos una disposición aproximada de 4.500 parqueos para que vengan muchas personas. Entonces, es abierto para que cualquiera que pueda asistir, pues venga. Y por lo tanto, en esta ocasión, si no tendremos algún tipo de movilización para ellos. Hay mucha seguridad, como ya lo mencionó nuestro apóstol y pastor, y eso da la apertura o da la opción para que cualquiera que quiera venir esté con nosotros participando de esta fiesta del Señor. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias amigos de la prensa por acompañarnos. Vamos a cerrar en este momento con la conferencia de prensa. Recuerden, verdad, que en el kit que se les entregó a la entrada, vienen más detalles y más pormenores y se van a quedar a disposición nuestro anciano Sergio Licardí, quien es el vocero de Ministerio Sebenecer, por si quisieran mayor detalle. Y nuestro apóstol, pues depende de su agenda, verá si podrá atenderlos. Muchísimas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Manta tu revelación, Señor. Rema TV, agradece tu sintonía. Está pendiente de un nuevo enlace en vivo de la gran proclama profética para el 2018. ¡Claro, profetizo!